23 personas fueron detenidas a nivel nacional en el reciente periodo vacacional por conducir con más de 100 miligramos por decilitro de alcohol Así lo reportó el viceministro de transporte al presentar los resultados de su plan antidoping donde otras 31 personas fueron acreedoras de multas por conducir con alcohol entre los 50 y 99 grados Por lo menos la causa que estamos combatiendo específicamente alcohol y droga vemos que la gente como que ya está tomando un poquito de conciencia porque los datos van disminuyendo en carretera nosotros vemos que los conductores ya están asignando a alguien más para que conduzca Las estadísticas reflejan un incremento de conductores peligrosos en comparación con 2015 donde se arrestó a 14 personas En 2014 la cifra fue más elevada con un total de 32 detenciones Para evitar violaciones a las leyes de tránsito que año con año suman accidentes, personas lesionadas y fallecidas El BMT insiste en promover reformas para aplicar penas más duras Que son risibles las multas que nosotros tenemos A nivel regional siguen siendo risibles Entonces para eso nosotros estamos pretendiendo sancionar con sanciones de carácter oneroso o económico más elevadas El llamado a la asamblea legislativa para que nos autorice las reformas para que no sigamos dando esta respuesta de que no lo hacemos Y poder con todas las de la ley suspenderlas y sacar de conducción a estas personas Durante todo 2016 la Policía Nacional Civil impuso un total de 353.234 esquelas En 2015 la cifra fue mayor con 356.688 infracciones Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández